¡Qué tristeza! Que te ame tanto y tú, tú no quieras entender No te importa que hayas realizado un largo viaje Solo para verte y me niegues La posibilidad de darte un beso y así me partes la vida Porque te amo sin saber cómo explicarlo Yo no merezco de tu ser la indiferencia Yo doy la vida por ser preso de tus labios Y es que tú me gustas tanto Que merezco que me quieras No me castigues con tu silencio Que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco Cómo no quieres tú a quien de verdad te ama Si me tienes aquí sin oír ni mis palabras Yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada No me castigues con tu silencio Que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco Cómo no quieres tú a quien de verdad te ama Si me tienes aquí sin oír ni mis palabras Yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada La 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 Música Yo quisiera arrancar tu amor del pecho Te lo juro que quisiera, pero es tonto Simplemente es un absurdo pretender que no te pienso Si en mis sueños a diario veo tus ojos arraigándose en mi alma Y me siento enloquecido totalmente Adorarte de mi vida a la condena Ya perdí hasta la vergüenza con la gente Que me ve morir por ti Esperando a que me quieras No me castigues con tu silencio Que sea esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco Como no quieres tú a quien de verdad te ama Y me tienes aquí sin oír ni mis palabras Yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada No me castigues con tu silencio Que sea esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco Como no quieres tú a quien de verdad te ama Y me tienes aquí sin oír ni mis palabras Yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada